Continúan estafando con la venta de supuestas plazas magisteriales, en esto se indican a trabajador de gobierno. Desde hace algunas semanas en conferencia de prensa, el director departamental de educación en conjunto con líderes del sindicato de magisterio se pronunciaban respecto a unos estafadores que con engaño de darle plazas de trabajo en el magisterio, les piden su papelería con una cantidad de dinero. Después les dan un nombramiento ilegal, ya que son plazas que no existen ni han sido extendidas por parte del Ministerio de Educación. Nos amplía esta información el licenciado William Castañeda, director departamental. Desde la venta de plazas fantasmas en el renglón 011, o plazas presagastadas como comúnmente se le llama, este incidente se repite por segunda vez, de acuerdo al conocimiento que esta dirección departamental oficialmente tiene. Hace más de un mes se tuvo el primer repunte, donde varias personas que estaban en el renglón 021 les prometieron darles un ascenso al renglón 011 a través de un nombramiento a cambio de una cantidad de dinero. En algunos casos, según informaron, oscilaba desde los 5 mil hasta los 32 quetzales. De eso nosotros tuvimos documentos, logramos conseguir algunos documentos, copia de esos documentos, los cuales son totalmente falsos. ¿Por qué decimos que son totalmente falsos? Porque en primer lugar, el formato que utilizaron es diferente al formato que utiliza el Ministerio de Educación cuando emite los acuerdos respectivos. Los sellos y las firmas, pues efectivamente no se puede especificar que sean falsas en el sentido de que son escaneadas y ustedes saben que un documento escaneado y en una fotocopia pues refleja la autenticidad supuesta, en este caso de una firma de un sello. Aparte de eso, el Ministerio de Educación jamás acostumbra acompañar notas adicionales a los directores, dándoles instrucciones para que den toma de posesión a las personas que se presentan con ese tipo de documentos, o sea, de esos acuerdos supuestamente emitidos por el Ministerio de Educación. Les decía que en la primera oportunidad, cuatro personas que laboran en la Secretaría de Bienestar Social, que también tienen contrato 021 del Ministerio de Educación fueron objeto de staff. Esas personas depositaron cierta cantidad de dinero a una cuenta de una persona, les dieron el nombre de una persona y el número de la cuenta. Estas personas depositaron, luego recibieron un documento, fotocopia de un documento, en este caso de un acuerdo ministerial para tomar posesión, repito, totalmente falso. Lo que pasa es que una de las personas que está vinculada, que no es de aquí de Jalapa, estoy hablando exclusivamente de estos cuatro casos de trabajadoras de la Secretaría de Bienestar Social. Esta persona labora en esa misma dependencia en la Ciudad Capital, ya rindió su primera declaración, pero lo triste del caso es que inmediatamente de que estas personas pusieron su demanda, son objeto de amenazas de muerte. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net de la Secretaría de Bienestar Social. 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 La Secretaría de Bienestar Social.